Hola amigos, en el día de hoy en el canal Mundo Opinemos hablaremos sobre la Copa América en Colombia. La Conmebol acaba de decir que Colombia no regresará la Copa América desde 2021. Motivos tienen que hacer los partidos, tienen que hacer la Copa América y la va a hacer Argentina. Pero el problema cuál es? Argentina se entró en confinamiento por nueve días. La crisis por el COVID es terrible. Están empezando a morir más de 700 personas diarias y por millón de personas. Muchísima, es muchísima porque Argentina es un país muy grande pero con poquita población. Está muriendo mucha gente. Habrá Copa América? No lo sabemos. Aunque Chile, Paraguay están prestándose para decir que ellos la pueden hacer. Aquí lo que vamos a criticar es lo que hizo el gobierno de Colombia. Que mandó una carta a la Conmebol solicitando el aplazamiento de la Copa América para finales de año. Por causa del COVID-19, que están en tercera ola la cantidad de muertos. Lo que realmente es cierto, pero no todo cierto. Realmente esta Copa América se iba a realizar si había COVID o no había COVID. Eso se iba a realizar. No se va a realizar. Es actualmente por las protestas que llevan más de 25 días. Van a completar un mes. Donde no se le puede garantizar la seguridad a los extranjeros ni a los equipos. Pero esto llegó por culpa del gobierno. Por culpa de no hacer las cosas bien y patear cada vez más a los pobres y a la clase media. Y proteger, como siempre, mucho más a los multimillonarios de Colombia. Entonces es completamente falso. Por ejemplo, la Copa América se iba a realizar en Colombia con COVID o sin COVID. No se realiza. Es por la poca seguridad a los equipos. Y hasta mismos jugadores, como el jugador Cavani, dijo. Jugar una Copa América en Colombia sería un peligro. Y varios deportistas más. ¿Qué piensas de esto? Copa América no se realiza en Colombia. Se realizaría en Argentina. También sea difícil. Pero pues por COVID sí la realizarán. Y si no, pasará a Chile o a Paraguay. Bueno, nos quedamos sin Copa América. Pero esto es culpa del gobierno nacional. No de los paros. Gobierno nacional por su ineficiencia e incapacidad de darle garantías a su propio pueblo. Si te gusta este video, dale like en tu canal Mundo Opinemos y suscríbete. Bye, bye. Hasta luego.